Teniendo un libro de numeraciones que tiene los bases, el tipo de contrato, el contrato indefinido, el método indefinido o a plazo, todo trabajador se le debe calcular mediante lo que indica la sección 21 y la recepime, su provisión de vacaciones. Por lo tanto, el ajuste debe ser tomar a cada trabajador, ver su total imponible promedio en los últimos meses o en el caso mensual, que cuadra, con los montos que están acá, tienen un mes de equivalencia de vacación y el factor, ¿qué es lo que se hace? Se dice más 12 meses dividido, tiene 15 días hábiles, hábiles, devuelve la ley, y eso se debe proporcionar en 12 meses, no se da un factor de 1.25, Días, mes, días son 15, mes es 12, sacan un factor y ese factor se aplica, entonces si esto se trata con un mes, se aplica por el factor y le va a dar día hábiles de la vacación 1.25, ¿qué es lo que hacen? Toman el monto imponible, lo dividen por 30 y lo multiplican por un mes, por un día, este es mes, día, tienen un mes, tienen equivalente a días hábiles. Entonces, el primer trabajador tiene equivalente a 91 días, el otro 54 y 24, y se hace una provisión de gasto que se indica remuneraciones, provisión de vacaciones, contra provisión vacaciones. Ese sería el cálculo. Entonces, ¿qué va a pasar en marzo, en enero del próximo año? Cuando la persona lo tome, yo voy a tener que llevar 29 días de gasto y un día, en este caso, lo llevo contra provisión de vacaciones y reverso, porque el costo lo estoy reconociendo en forma, los 15 días lo estoy reconociendo en forma mensual, los que se va a tomar en enero, en febrero. Entonces, el próximo año serían 29 días de enero, más una provisión del año 2016 para el 2017, y se va despasando el proceso. Esto constituye una provisión, por ende, para efectos tributarios, constituye agregado a la renta líquida y, por ende, va a ser imponible para efectos de impuestos diferidos, materia que veremos más adelante. Ahí estaría la provisión, la forma de cálculo, y el proceder.